¿Qué es la ordenanza 663 del 2008 del Consejo Superior? No por la relación y la vinculación, sino porque tenemos la posibilidad de visibilizar y controlar que todas las normativas de seguridad de higiene y sanitaria se cumplan. Básicamente lo que se busca con esto es el resguardo de toda nuestra comunidad universitaria y permitir que todo aquel producto alimenticio o toda aquella venta de producto alimenticio esté en las condiciones establecidas. Básicamente hoy bajo resolución del Consejo Superior el único que está autorizado a realizar este tipo de ventas con las condiciones que desde nuestra unidad de seguridad de higiene, desde la Secretaría General, desde los organismos externos de control están permitidos realizar es en la fundación. El comedor universitario, el albergue, están autorizados no solamente por el Consejo Superior, sino que tienen todas las normativas que regulan dicha actividad cumplida. Por tal motivo nos da la certeza y las garantías de que los productos que se están vendiendo y el servicio que se está realizando está en condiciones para la comunidad universitaria. ¡Gracias!